A ver.. El de nadie o tú o tú o tú. Ok, no puedes. Ok, ok. Ok, mira, mírala aquí, mírala aquí. No, you guys, you're going to pass it out. A ver, ¿cuántos han viajado para llegar hasta Roma? Levanten la mano. ¿Están cansados? ¿Cuántos de ustedes han visto un soldado? ¿Se vieron soldados? Solo uno. ¿Viste un soldado? ¿Viste un soldado romano? Le voy a dar un consejo. Manténganse alejados de los soldados. No, no, porque están muy malugurados. No molestan a los soldados. Coman a los que viene otro grupo y tienen que salir enseguida. ¿Saben por qué están enojados los soldados? Porque ellos no quieren cristianos. No tienen salud. No quieren cristianos. Y andan persiguiendo a Pablo. ¿Cuántos de ustedes no pudieron ver a Pablo? ¿Ya vieron a Pablo? ¿Quién le quiere decir quién es Pablo? ¿Quién le quiere decir quién es Pablo? Un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús. ¿Saben que aquí en la iglesia? Todos somos cristianos aquí. Todos somos cristianos. ¿Y cuántos de ustedes son cristianos? ¿Cuántos de ustedes son seguidores de Cristo? Muy bien. Muy bien. Hay unos aquí en Roma que no son seguidores de Cristo, pero igual son nuestros amigos, ¿sí? Estamos contentos, pero vinieron a ver. Cómane su comidita. Y el que quiera aceitunas. ¿Ya yo le he servido todos. ¿Nadie más quiere aceitunas? Ya yo le pregunté a todos. ¿Y a quién más le podemos dar un poquito más de aceitunas a los que le gusten las aceitunas? ¿Sí? ¿Pueden poner más aceitunas? ¿Qué más quiere? Yo le quiero más aceitunas. ¿V out there mutling really? ¿No sólo between fukum? No. I want crackers. I want some rice. Yo quiero crackers. Siempre pusher. Te voy a botar de aquí. ¿Tú quiere más aceitunas? Yo quiero crackers. ¿Y a quién? O sea... Si no también hay el tiempo capaz de venir a ver conmigo. ¿Eh? Por eso se le dan unas cositas pequeñitas a los cojellos, porque a los cojellos son muy pequeñitos. ¡Mujel! ¡Mujel! ¿Hay más grupos, mujer? Toma rapidito, porque si no, vienen a los otros niños y hay que ser más. ¿Hay más grupos? ¿Hay más grupos? No, pero ahí está una niña. ¿Alcanza eso? Eso fue con su mamá. No, no, la llevarían al baño. ¡La llevarían al baño! Tienen muchos. Tienen muchos. Yo solamente quiero dos. Yo solo quiero dos. Yo quiero cuatro. ¿Alguien quiere más aceitunas? No. ¿Tú quieres más aceitunas? ¡Ay, mamá está linda! ¡Mamá, tú querés una aceitunas! Cómala. ¿Qué es mamá? Cómala, cómala. ¿Aquí no tenemos? Pero cómala, rájala. No, más para mí. Oye, el que acabó vaya saliendo, el niño que acabó vaya saliendo por los dos. ¿Por qué va? Vete por allí atrás. ¿Por qué va? Y para otra vez, para ver. Para어서 está para mi. Abras para maña, chicos, palos. Y o cpeduchos? Pepe이는 monedos. ¡Muchas compras! Te Unidos pagaron. Te leímos. Curleduras ¡Vencu sales! ¡Pompea! Este es el de los tres. ¡Pompea! Ok, cángala y pompea. ¡Pompea! 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 Pero ni a una así, porque el pijo. Esa me da mucho. ¡Pompea! ¡Pompea! ¡Venga! Muy bien, muy bien. Carpetería, Mike. No, no. Él tiene cafetería. Carpetería, para que me vengan a Roma. Bienvenido. Bienvenido a Roma. En inglés estaría. Carpetería. Bienvenido. ¿Quién es para aquí? Sí. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escriba. Escriba. Háblame de mi idioma. Yo soy escriba, el que escribo los documentos y los decretos de las leyes de los emperadores. Yo soy un esclavo, por eso son los escribas. Los escribas son esclavos. Y entonces se dedican a escribir las leyes y en los papiros toda la información que los romanos me dan a escribir. Qué bueno. Gracias. El nombre que te dijeron no tiene nombre. No tengo nombre todavía. Gracias. Hermana, ¿qué cargo tiene aquí? Yo estoy inspeccionando que Pablo no escape, no escape de su prisión. Y también estoy inspeccionando que en la cueva los cristianos que están ahí estén bien. Porque hay muchos soldados que no son cristianos y les pueden hacer daño. ¿Ok? Así que yo tengo que estar, ojo, con ese asunto. Yo aquí soy la cuidadora de la ciudad. ¿Ok? Ahora bail porque tengo que trabajar. Gracias, gracias. ¿Qué tú eres? Yo voy a estar trabajando acá en los metales. ¿Y qué haces aquí? Bueno, acá vamos a hacer unas, se llaman bollas, que son como unos necklaces para los niños. Pero no han traído nada todavía. Qué bueno. Sí. Gracias. Gracias. Para decir muchas gracias en la lista. Gracias. ¿Qué haces aquí? Bueno, yo también trabajo en el taller de metales. Y vamos a enseñarles a los niños cómo hacer diferentes códigos secretos y ponerlos en las calles. Gracias. De nada. ¿Qué haces aquí? Yo soy la directora del taller de metales y yo les voy a explicar a los niños que hacían los romanos con el metal en la antigua Roma. O sea, para qué eran usados y cómo conseguir el metal. Y una serie de cosas que para nosotros no le va a ayudar. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Qué hace esta joven aquí? Estoy buscando mi familia. ¿Pero qué hace? ¿Qué cargo tiene? Soy líder de familia. ¿Me puede hablar un poquito? Un segundo. Ok. Bueno, estoy encargada de mi familia de llevarla a través de todas las estaciones de Roma para que ellos vean lo que está pasando alrededor de aquí de la antigua edad. Gracias. ¿Qué cargo tiene aquí? Los cantos arriba. ¿Me puede hablar un poquito de los cantos? Ah, en los cantos. Me gusta mucho porque es el momento cuando alabamos a nuestro Dios y le damos gloria y honra a través del canto. Y lo hacemos al principio y al final del programa. ¿Y por qué tiempo va a durar esto aquí? Cuatro minutos. ¿Todo el programa? Como una o dos horas. Yo voy a hacer con ustedes un pequeño ejercicio. Pero tenemos cantos de alabanza y adoración al principio y al final por unos diez, quince minutos cada noche. Muchas gracias. ¿Qué cargo tiene aquí? ¿Qué cargo? ¿Cargo, cargo? ¿Cargo al líder? ¿Helper? No sé. ¿Me puede hablar un poquito de lo que tú vas a hacer? Lo que yo hago es ayudar a los niños para ir a cada cuarto a ver a Paul y Pablo y luego les enseñan todo de cómo los amo a Dios y cómo ellos nos enseñan a nosotros a dar el mensaje para que ayudemos a los demás a aprender de Jesús. Gracias. Raquel. 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 ¡Gracias!